¿Estamos listos, señora Milena? Muy bien. Ahora sí, presidente. Perfecto, entonces, en nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión. ¿La cuenta, secretaria? Sí, presidente. Hay una comunicación del día de ayer del honorable senador señor Guillén en el que solicita realizar una sesión de la comisión a fin de conocer y evaluar las actuales bases y procesos y requisitos sobre concesiones hospitalarias en Chile, así como conocer y analizar la situación de los hospitales concesionados de la fluida de Maipú y de Antofagasta. Para este efecto, dice, y con el objetivo de obtener una visión amplia en materia de concesiones hospitalarias, solicita que a la sesión sean invitados los señores ministros de Obras Públicas y de Salud y sus respectivos equipos técnicos, la directora general subrogante de concesiones, directores de hospitales que han sido concesionados y representantes de los médicos que participan en ellos. Eso es la cuenta de hoy día, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Yo creo que no habría inconveniente de poder hacerlo. Veamos la oportunidad de comenzar a prepararlo para abordar esa situación. Creo que no hay inconveniente. Además, solicitado por un senador de la comisión, no debería haber inconveniente. Sí. El senador Guille también estaba pendiente. Antes había solicitado, señor presidente, el 30 de abril, invitar al ministro de Obras Públicas y representante artesanal de la comunidad de Bucalemos para conocer los trabajos de la construcción de la obra de mitigación, mejoramiento de infraestructura marítima de Caleta Bucalemos. Usted le dijo que también se iba a agendar posteriormente. Esas son las dos sesiones especiales que tenemos solicitadas de la comisión, presidente. Sí, yo creo que no hay problema de poder hacer esas reuniones. Lo importante es que nosotros estamos comenzando a ver proyectos de ley y eso nos va a traer claramente algunos inconvenientes desde el punto de vista del funcionamiento. Yo no tengo ningún problema de hacerlo, pero también pido comprensión en esta situación de funcionamiento. Pero veámoslo en su mérito y cuando regrese el senador Guille. Muy bien. ¿Hacemos pasar al ministro? De todas maneras. Perdón. Adelante, Jorge. Sí quería contarte a ti, porque quiero pedírselo al ministro, que son dos, tres cosas que tienen que ver con lo mismo, que es que cuando se va, por ejemplo, a Iquique a hacer una obra que se haga con la gente de Iquique, uno, porque necesitamos trabajo, y dos, porque la gente de otro lado lleva el contagio. Nuestro país está en un momento gravísimo. Nadie debe irse de un lado para otro. Debemos cuidar la salud. Eso es lo que le quería pedir al ministro, al gobierno. Y quería planteárselo a ustedes si están de acuerdo. Perfecto. Hagámoselo presente al ministro ahora cuando ingrese. Démosle la conexión al ministro para escuchar su exposición. Muy bien, presidente. Bueno, la sesión de hoy día tiene por objeto continuar con la exposición del señor ministro de Obras Públicas sobre la agenda legislativa y las prioridades del sector para este año, particularmente los desafíos y logros en el ámbito de los recursos hídricos, y para tal efecto están en la sesión de hoy día invitados el señor ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, y también está su asesor legislativo, el señor Nicolás Rodríguez. Milena, no sé si a ustedes les ha llegado, acabo de imprimirlo acá, porque me gusta trabajarlo con papel, que hay una carta que va dirigida a la presidenta del Senado, ya es Naproboste, pero me la han reenviado los gremios de funcionarios del ministerio, haciendo varios puntos sobre las contrataciones. No sé si usted lo tiene a la vista. No, 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 no ha llegado al juego de la comisión. Le voy a pedir a Javier ahí que se la reenvíe y también a los colegas, porque le voy a preguntar al ministro sobre eso. Invitemos al ministro para efectos de... Sí, ya está invitado, está Nicolás, yo creo que el ministro debe estar... Ay, perdón, ministro. Aquí estoy, escuchándonos atentamente. El ministro, presidente. Gracias, gracias. Ahí está, ministro Moreno, un gusto saludarlo. Vamos a dar inicio a la sesión. Le contaba que me acabo de recibir en mi correo una carta que dirigía la presidenta del Senado, pero que solicita que se remita a la comisión del Ministerio de Obras Públicas, en que firman la Asociación Nacional de Funcionarios de Obras Hidráulicas, la Asociación Nacional de Funcionarios de Contabilidad y Finanzas del Ministerio, la Asociación Nacional de Funcionarios de Dirección de Aeropuertos, de la Dirección General de Obras Públicas, de la Asociación Nacional de Funcionarios de Fiscalía, la Asociación Nacional de Funcionarios de Dirección de Planeamiento, y la Asociación Nacional de Funcionarios de Dirección General de Agua. Los distintos directores sobre varios aspectos, ministro, para no sorprenderlo con eso, porque no estaba distribuida la carta, yo acabo de tener conocimiento, le estoy pidiendo a Milena que la pueda distribuir, hacérsela enviar a usted, porque hacen algunas observaciones sobre contrataciones, sobre los procesos de selección en el macro ministerio que usted dirige, entonces tal vez si nos hace una respuesta por escrito, o en una próxima sesión poder hacerla, la pongo a disposición. Encantado, no conozco la carta ni las inquietudes, así que encantado, si me la hace llegar, se la contesto sin ningún problema. Se la voy a hacer llegar, ministro, como venía a Yarna Proboste como presidente, para la reflexión a la elección, se la voy a hacer enviar a Milena ahí con... Ya la estamos enviando, la estamos enviando en el mundo, presidente. Correcto, pero ahí enviársela también, porque va con un anexo, con una planilla, enviársela ahí al ministerio. Ministro, aparte de esta presentación, retomamos las funciones de la comisión para poder escuchar el planteamiento que quedaba pendiente, principalmente en materia de servicios sanitarios rurales, por parte del ministerio. informaba la senadora Aravena algunos antecedentes en relación a la subsecretaría del agua, que esperamos ese proyecto que pueda dar inicio también a una discusión en la comisión. Y lo escuchamos, le ofrecemos la palabra. Y el senador Soledad ha hecho una observación, que creo que también la recogemos, que en obras que se estén construyendo en el norte, en todas partes, particularmente de la ciudad de Referencia y Quique, se pueda contratar o poder ver en lo posible gente de la zona. Y con eso, no solo por el empleo, sino también por poder evitar el tránsito de desplazamiento de población, que a veces puede contagiar otras obras. Creo que eso lo acogemos, y yo creo que son medidas que se tienen a la vista en todas las obras públicas. Ministro, le ofrezco la palabra. Antes de, tengo una presentación sobre el tema de IRI, pero un poco de comentario solamente sobre lo del senador que comparto plenamente. Nosotros hemos hecho varios cambios en los requisitos de contratación, en las normas, en los decretos que establecen cómo se hace la contratación de la obra pública, de manera tal de facilitar la posibilidad, digamos, de que tanto personas de la zona como también empresas más pequeñas que tienden a ser las de las zonas puedan participar. En particular, por ejemplo, se ha aumentado la posibilidad de las empresas de subcontratar, se ha reducido, antes se podía subcontratar solamente el 30% de la obra, ahora se puede subcontratar el 50%. Adicionalmente a eso, las empresas subcontratadas no tienen que tener ningún requisito del registro de contratistas, es decir, basta que tengan la confianza del mandante, digamos, y la empresa principal, si tiene la característica, digamos, requerida del registro de contratistas, puede tomar la obra. Y adicionalmente a eso, por el periodo de la emergencia en que nos encontramos, los requisitos para las distintas obras, según el tamaño y la complejidad, han sido reducidas en una categoría completa, de manera tal de que empresas más pequeñas pueden tomar proyectos que tienen mayores magnitudes y mayores complejidades. Así que eso es lo primero. Lo segundo, hicimos un convenio con la Bolsa de Trabajo, que es del Ministerio de Trabajo, en el cual nosotros le entregamos todas las necesidades de obras que vamos a tener, y a su vez se hace con tiempo para hacer los cursos de capacitación en las zonas. Ellos determinan si necesitamos tal cantidad de carpintero, gafiter, en fin, etcétera. Si no hay esas cantidades, entonces se pueden hacer los cursos de capacitación y preparar a las personas en cada uno de los lugares. Oiga, ¿eso que está mostrando en pantalla, presidente, ¿tiene un contenido particular? ¿Ya estamos en campaña ya? No se escucha, presidente. Yo lo estaba arreglando acá en mi escritorio, y permítanme. Yo pensé que estaba más cercano al cambio, a las campañas de ahora. No, 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 esto histórico aquí nos acompaña, un peluche, el compañero Allende, que estaba arreglando aquí el escritorio. si podemos, Nicolás, si podemos compartir la pantalla para que todos podamos ver la presentación. Ahí está, perfecto. Bien. Entonces, yo lo que preparé para la sesión, en base a lo que conversé con usted, presidente, y en base a la citación, es la situación hídrica que tenemos, qué es lo que estamos haciendo, qué significa en materia legislativa, y en otros frentes, no solamente legislativo, voy a partir del punto general para después ir, entonces, como consecuencia a lo que estamos haciendo. Lo primero que tengo que decir es que Chile se está enfrentando desde hace ya un periodo muy, muy prolongado a una sequía, que ya no es sequía, es un cambio permanente, en la cantidad de lluvia que tenemos en todas las zonas centro y centro-sur. Los gráficos que ustedes tienen a la vista ahí se refieren a Santiago, medio en Quinta Normal, y a Valparaíso, medio en San Felipe. Ahí están, desde el año 2010, en adelante, lo gris, muestra el año normal, en Santiago un año normal, son 342 milímetros, eso es lo que había históricamente hacia atrás. Y ustedes pueden ver lo que hubo durante la década, hasta el año 2019, en promedio, fueron 199 milímetros, es decir, una caída del 42%. En las décadas anteriores a esta, las caídas fueron entre 10 y 15% por cada 10 años. En esta última década, caímos 40%. Además, tuvimos el año 2019, que fue el año más seco de la historia de Chile, con una caída del 76%. Y si ustedes miran lo que pasó el año 2020, que la gente decía, hoy estamos mucho mejor, claro, lo comparaba con el año 2019, pero sigue siendo un año de sequía, por promedio, un año normal, por lejos, solo 188 milímetros, contra 342, e incluso está bajo el promedio de lo que tuvimos en la última década. O sea, el año 2020, también tuvimos una sequía muy profunda. Es decir, esta década ha sido realmente catastrófica en materia de pluviometría. Y la misma situación se va en Valparaíso. Ahí está en la estación San Felipe, año normal 234, promedio de la década 146, una caída 38%, muy parecida a la que tuvimos en la región metropolitana. Año 2019, una caída 83%, la región metropolitana tenía 76%, muy parecido. Y el año 2020, nuevamente, una mejora respecto al año 2019, pero año de sequía bajo el año normal e incluso bajo el promedio de la década. O sea, seguimos en esa situación. Esta es la situación a la cual nos enfrentamos y que se suma a varias décadas de caída persistente de, como digo, 10, 15% cada 10 años. ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Aquí, ese gráfico que estoy mostrando muestra, ahí está el resumen, de todos los modelos de cambio climático que existen y que hacen todos estimaciones de qué es lo que va a pasar en el futuro con el cambio climático. Y como ustedes pueden apreciar, aquí hay zonas verdes, azules y más cafés o rojas. Las verdes y las azules son lugares donde se estima que va a llover más. O sea, el cambio climático no necesariamente significa que va a haber menos agua. En algunos lugares va a llover más, en otros va a llover menos. Los lugares cafés y rojos son los lugares donde va a llover menos. Y la intensidad del color, tal como indica el gráfico, el cuadro que está a su derecha, indica cuán, digamos, cuál es la probabilidad. Me digo de qué forma, cuántos modelos, cuánto coinciden los modelos en que va a suceder un determinado escenario. Por ejemplo, en los que son los más cafés rojizos, ¿no es cierto? Ahí ustedes ven que hay distintos tonos, mientras más oscuro eso, indica que hay un mayor nivel de acuerdo, ¿no? El más más oscuro que es más de un 80% de acuerdo. Si ahora vamos a la situación en el gráfico de la izquierda y vamos a la situación de la zona centro de Chile, ustedes pueden ver que es uno de los lugares donde tenemos un lugar más café o rojo más intenso. Es decir, vamos a tener una caída, lo que estiman los modelos, que es muy profunda en la cantidad de lluvia que va a continuar con lo que hemos tenido en las últimas décadas y además de eso, la probabilidad de que eso ocurra es enormemente alta porque todos los modelos indican lo mismo. Eso no es así en todos los lugares. Por ejemplo, en el sur de Chile, el color café es mucho más clarito. Es decir, también se espera que va a haber menos agua, pero la probabilidad de que eso suceda es más baja. Es más dudoso si va a suceder o no. Y también mencionar que en el extremo norte ustedes pueden ver que se ve ahí que hay colores que son más bien verdes o azules. O sea, el extremo norte lo que se estima es que va a llover más, no menos. La probabilidad no es tan certera, no hay tanta seguridad en esa estimación, pero si hay una estimación, la estimación es que va a llover más. De hecho, en el norte de Chile lo que está sucediendo es que está lloviendo el doble. Hoy día los problemas de cambio climático en el norte más bien no son de que llueva menos, es que llueve más, llueve más concentrado y eso nos está produciendo riesgos de aluviones y por eso, sobre todo hoy día que estamos en el aniversario de 30 años de la aluvión de Antofagasta, bueno, de verdad que estamos haciendo una inversión muy importante en obras de control aluvional en Antofagasta, en Iquique y en otras ciudades del norte. Entonces, ya sabemos lo que pasó para atrás, eso se viene acelerando y toda la información disponible hoy día lo que nos indica es que este es un proceso que va a seguir hacia adelante. Por lo tanto, aquí tenemos que tomar acción frente a un cambio permanente que es muy profundo, que significa un cambio de clima, esto viene acompañado, yo me he referido al agua, pero esto viene acompañado de un aumento de la temperatura, esto es un fenómeno mundial, no lo podemos evitar nosotros, no hay acciones que Chile puede hacer para cambiar eso, Chile está haciendo su aporte para tener menos emisión de gases de efecto invernadero, pero esto depende de lo que hagan países muchísimo más grandes que nosotros y de cómo se comporten los climas en el mundo y de cosas que no podemos controlar nosotros, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de adaptación, para eso, entonces, el presidente convocó a partir de octubre del año dos mil diecinueve, o sea, hace más de un año y medio atrás, la Mesa Nacional del Agua, tiene gente de todos los sectores, hay gente del Congreso, hay diputados, senadores de todas las tendencias que son interesados en estos temas, hay académicos, hay usuarios tanto de los sistemas de APR, como de la agricultura, o de la minería, hay, en fin, gente de todos los sectores que tiene que ver, y además, hemos invitado a participar y a exponer a decenas y centenas de personas que han ido a exponer, y también a trabajar en temas específicos, en la medida en que son expertos en temas específicos, de manera tal de poder, digamos, diseñar qué es lo que tiene que hacer Chile para enfrentar esta adaptación a esta nueva realidad que afecta, entre paréntesis, a una zona de Chile donde vive el 80% de la población y donde está el 80% de la actividad económica. O sea, el impacto de lo que estamos hablando no es en un lugar que tiene poquita gente o que tiene poca actividad, no, esto es en la inmensa mayoría de los chilenos y la inmensa mayoría de la actividad. Y el primer trabajo que se realizó es realizar, intentar tener un diagnóstico común, si no tenemos un diagnóstico común es imposible poder buscar, digamos, soluciones. Y esa rueda que ustedes ven ahí es el diagnóstico común, por unanimidad a todos, gente de las más diversas ideas políticas, de las más diversas ubicaciones dentro de lo que es el uso del agua o gente que está en la academia versus gente que está en el uso del agua o que está en la industria o que están los APR y tenemos de que estos son los puntos y los elementos que hay que enfrentar y que tiene básicamente tres desafíos fundamentales. Uno, frente a este cambio climático tener seguridad hídrica, o sea, enfrentar la emergencia y asegurarnos de que la gente y las actividades van a tener agua suficiente en este transiente y en el largo plazo para tener sus actividades y que tiene varios puntos, ahí está cada uno de ellos, acceso universal, planes de infraestructura, nuevas fuentes de agua, planificación estratégica de las fuentes porque, las cuencas, porque, digamos, es un sistema complejo, vamos a hablar de eso. Segundo, tenemos que preocuparnos de los ecosistemas y de los acuíferos de los cuales dependemos, cada vez dependemos más del agua subterránea y si perdemos calidad o cantidad en esos lugares vamos entonces a tener un daño que va a ser irreparable en algo de lo cual dependemos hoy día enormemente. Entonces, tenemos que proteger esos ecosistemas, tenemos que tener una gestión sustentable de esos acuíferos, tenemos que proteger los glaciares que son la gran reserva de agua que tenemos, en fin, un segundo punto. Un tercer punto tiene que ver con el marco legal e institucional, algo de lo cual hemos escuchado mucho en el último tiempo, tiene que ver con la institucionalidad a nivel de Cuenca, algo de hablar de eso, tiene que ver con la institucionalidad pública que tiene con el proyecto que próximamente va a estar en el Congreso y tiene que ver con la reforma del Código de Agua en el cual, bueno, el presidente de la comisión y eventualmente varios de los otros senadores han estado trabajando activamente, recientemente ya se terminó de revisarlo en la comisión de constitución, va a pasar a la sala, creo que se ha avanzado enormemente, se ha llegado a muchos puntos en los cuales hay acuerdos, hay pocos puntos en los que haya desacuerdos, creo que van a haber cambios muy importantes, pero creo que son cambios que van en el sentido positivo y digamos es parte de este cambio que es necesario para enfrentar este cambio aquí. Y finalmente algunos ejes transversales que se suman a estos tres desafíos que son el tema de la información revisamos numerosos países a lo largo del mundo todos los que son exitosos tienen buena producción de información información que está disponible para el Estado para que tome buenas decisiones para los privados para que tomen buenas decisiones para los académicos para que hagan sugerencias estudios para que puedan digamos estar examinando si lo que se está haciendo está bien o está mal también el tema de la eficiencia hídrica de la educación de ocupar bien el agua porque hay que darse cuenta que el agua hoy día tiene otro valor y por lo tanto hay que usarlo de una manera distinta y finalmente los temas de financiamiento y voy a voy a ir básicamente a estos tres ejes y algunos con algunos comentarios si vamos a la próxima por favor entonces vamos primero a la seguridad hídrica a la próxima ¿En qué estamos en materia de la seguridad hídrica? Primero creo que un punto muy importante que ha habido pleno consenso en la reforma al código de agua es que el código de agua que es la ley fundamental en materia de las aguas tiene que establecer en forma explícita porque el esto de la subsistencia es decir de las cosas mínimas que requiere una familia para sobrevivir ¿no es cierto? con las pequeñas cosas que tiene ahí en su propio hogar y eso queda establecido de esa manera en la reforma al código de agua de hecho también avanza en darle una prioridad a lo que son los usos ecológicos segundo servicios sanitarios rurales y esto es algo que mucha gente no sabe pero ustedes si lo saben muy bien porque han trabajado en ello y originaron esta legislación hay que tener presente que se hizo una modificación a la ley de servicios sanitarios rurales muy importante a finales del gobierno la presidenta que costó mucho digamos echarla a andar porque se había hecho un reglamento el reglamento fue rechazado fue retirado pero ese reglamento ya está en funcionamiento y por lo tanto la ley está vigente y eso básicamente hace que los APR más complejos donde mayores problemas tenemos hoy día tenemos muchos servicios de agua potable rural que han tenido problemas con su fuente de agua si yo voy a mirar cuáles son los que han tenido problemas la inmensa mayoría son precisamente los que no están bajo la tuición del ministerio de obras públicas esta ley hace que en el futuro va a estar responsable de todos ellos por lo tanto va a tener que acompañarlo va a tener que darle asesoría va a tener que estar encima va a tener que tener la información y va a tener que estar previendo las cosas además de eso hace digamos que comenzamos por primera vez a invertir en saneamiento hasta ahora en el estado nunca ha invertido en saneamiento y hay una tasa de tratamiento de las aguas servidas en las zonas rurales que es bajísima tenemos 100% en las ciudades pero muy muy bajo en los campos y eso afecta a la salud y muchas otras cosas segundo creo que también ha ido creciendo la conciencia de que si decimos que el agua potable digamos el consumo humano es el que tiene prioridad antenada y la importancia que tiene bueno y sabemos que ese problema está resuelto en las ciudades no hemos tenido ningún problema en las ciudades hasta ahora y tenemos compañías que hacen inversiones y que están avanzando ya vamos a hablar de eso pero donde si tenemos problemas en las zonas rurales bueno y eso está reservado por la ley para el estado el único que hace inversiones aquí es el estado y lo autogestionan los vecinos por lo tanto es una responsabilidad del estado ir a resolver que todavía quedan un montón de personas que no tenían acceso y por otro lado un montón de personas que tenían acceso y que han perdido su cuenta y eso es lo que hemos enfrentado y por esa razón entonces hemos multiplicado por tres el monto de lo que estamos invirtiendo en agua potable rural y nuestra propuesta estamos recién haciendo los presupuestos para el año 22 que nuevamente vamos a tener digamos montos que van a ser muy superiores a los que teníamos normalmente y yo creo que y ojalá tener el apoyo de ustedes creo que independiente cual sea el gobierno hacia adelante estos son niveles de inversión que hay que mantener porque esta es una deuda que no podemos seguir manteniendo no puede ser que hayan chilenos que no tengan acceso al agua potable en el año 2021 o 2022 en lo que refiere al agua potable en las ciudades hemos trabajado con todas las empresas sanitarias del país a través de la superintendencia de servicios sanitarios y hemos acordado con ellos lo que se denominan los planes de desarrollo que son planes quinquenales de obra con la función objetivo de que con la nueva realidad es decir pensando que en los próximos años vamos a tener niveles de excedencia que son muchísimo más altos de los que teníamos es decir niveles de sequía mucho más grande que lo que teníamos hacia atrás y que ese es el nivel de digamos de escasez que vamos a tener y por lo tanto que hay que tener otras fuentes de agua hay que tener una resiliencia mucho mayor hay que tener seguridades mayores de abastecimiento de agua eso ha dado como conclusión entonces un plan de inversiones que se está ejecutando en cada una de las ciudades de manera tal de poder enfrentar no solo la emergencia que se ha enfrentado y por esa razón no hemos tenido ningún racionamiento ni de agua ni de luz a pesar de que todas las otras sequías históricas de Chile lo hemos tenido en esta que ha sido lejos la más larga y lejos la más profunda no ha habido ningún racionamiento de agua pero que eso tampoco se dé en el futuro y tomar ir haciendo ya las obras digamos de mediano y largo plazo muy pronto probablemente este mismo mes vamos a inaugurar las obras de largo plazo de Valparaíso probablemente también vamos a estar inaugurando algunas de las obras a largo plazo ya de Santiago y así van a seguirse incorporando las obras durante los próximos años hasta el año dos mil veintitrés para poner digamos todas las ciudades de Chile en capacidad de enfrentar la nueva realidad siguiendo siguiendo con el tema de seguridad hídrica otro punto que resulta absolutamente esencial de acuerdo al trabajo que hemos hecho en la mesa durante este año y medio son los que se denominan los planes de gestión estratégica por cuenta la información el agua hay que mirarla por cuenta el agua es muy difícil traspasarla de una cuenca a otra el agua de que se dispone en un lugar en Arica no es la misma que hay en Valdivia y si en Valdivia sobra agua no es fácil llevarla a Arica entonces los promedios no dicen nada si uno mira el promedio de Chile a Chile le sobra agua está muy por encima de lo que dicen todos los requisitos de las Naciones Unidas pero cuando uno va a mirar ciertas zonas hay zonas que tienen enorme escasez incluso en zonas que tienen una gran cantidad de agua hay sectores dentro de eso que no tienen digamos el abastecimiento adecuado entonces mirado esto por cuenca hay además una gran relación entre las aguas superficiales y las aguas digamos subterráneas que hoy día son fundamentales y por lo tanto cuando hacemos las obras de cualquier tipo ya sea un embalse ya sea hacer infiltraciones en los acuíferos o permitir que se saque agua de los acuíferos con más pozos o dar más derechos de agua o sea lo que sea que hagamos los impactos hay que tener claro cuáles son y la única manera es conocer realmente cuál es cómo funciona esa cuenca y para eso entonces hemos hecho una inversión muy importante de conocer estas cuencas modelar estas cuencas ya tenemos las primeras las diez primeras cuencas yo encantado presidente si usted alguna de estas cuencas por ejemplo estamos dando ya a conocer la del Maule podemos hacer una sesión sobre el Maule por ejemplo para que vean de qué se trata es súper interesante porque permite mirar y decir bueno qué es lo que tenemos cómo son los acuíferos van a lograr soportar digamos la demanda que van a tener hacia adelante qué tipo de obras hay que tener las obras que están previstas son suficientes para lo que tenemos hacia adelante van a poder o no digamos resolver el problema tienen agua como para poder solventarse esa fuente conviene más hacer pozos hacer embalse hacer una mezcla hay que infiltrar no hay que infiltrar hay que cerrar el acuífero no hay que cerrarlo esto permite tomar digamos ministro ministro una interrupción a propósito de eso perdón colegas que en esto me sale mi militancia en la comisión de medio ambiente donde en el programa de la ley de cambio climático nosotros estamos ahí discutiendo que sea la ley más importante creo yo del país en este tiempo que es la ley de cambio climático hay un se abordó lo del asiento un cuenca yo hay pregunta y tal vez para el final para terminar la presentación pero hacer un punto a veces los ministerios no dialogan a veces los ministerios cada uno hace su pega y no necesariamente hay referencias si en este plan de gestión estratégica por cuenca estas 10 cuencas ya críticas que se están trabajando y la 61 planes para las cuencas restantes se está dialogando ahí con medio ambiente o con la estructura de cambio climático yo creo que ahí es un desafío ministro yo creo que el cambio climático nos va a obligar usted lo señalaba un poco a propósito de la distribución de recursos de caída de agua digamos de lluvia nos va a obligar a ser mucho más intersectoriales no solo digamos referente a quien le corresponde si la dirección general de agua el día de mañana a vialidad solo como un elemento nos explicaban que como están cambiando tienen que cambiar las estructuras de los puentes el galgo de los puentes como tiene que cambiar porque un puente históricamente en el norte que no pasaba nunca agua o pasaba más poca te va a tocar en dos días una lluvia que se va a llevar el puente y en el sur también quizás los tremendos puentes van a tener que ser con un galgo más alto para efectos de evitar esta situación o las riberas entonces solo como esa referencia si hay alguna como participa el Ministerio de Obras Públicas que sé que está haciendo esta pega porque es su definición como está dialogando en el en el en el comité de cambio climático que creo que va a ser un paraguas muy importante hacia lo que viene eso ministro a ver muy muy atingente la la pregunta y creo que se adelanta bastante lo que en lo que quiero plantear primero tal como usted señala el origen del problema es el cambio climático yo partí la exposición lo que origina el problema más allá de dice uno está de acuerdo con la legislación actual o quiere cambiarla lo que tenemos al frente es digamos y lo que nos aprieta hoy día y nos va a poner serios aprietos hacia adelante es un cambio climático que ya se viene dando hace mucho tiempo que ya no lo podemos digamos soslayar que se ha acelerado y que todo indica que se va a y que va a permanecer en el tiempo y va a seguir avanzando entonces no podemos seguir pensando que esto no está sucediendo y que podemos seguir viviendo igual entonces eso es la primera cosa lo segundo para poderlo enfrentar tal como usted señala no hay manera de poderlo enfrentar en una forma única esto no es solamente una cosa de que yo haga un embalse esto no es solamente una cosa de que el ministerio de medio ambiente diga oiga hay que proteger no tengo idea los glaciares y no los vamos a tocar o o sino que hay que mirarlo en un contexto global por esa razón estoy haciendo esta este digamos esta exposición que toca todos los puntos pero además cuando lleguemos al punto de cómo debemos organizarnos el punto central es la coordinación en la cual incluye por supuesto el ministerio de medio ambiente incluye digamos una nueva subsecretaría dentro del ministerio de obras públicas para que se haga cargo de esto han habido muchos estudios como lo voy a mencionar más adelante que muestran que la organización que tiene Chile para enfrentar este problema no es la adecuada hace muy poquito salió un estudio de la OECD del año 2018 y 2019 que compara digamos cómo son los sectores que tienen que ver con el agua en todos los países miembros de la OECD y llega a la conclusión que el de Chile es el más disperso y por supuesto dice que hay que digamos crear estas iniciativas que logren aunar lo que no significa que vamos a tomar las atribuciones de otros sino que precisamente trabajar juntos y obligar a trabajar juntos y a coordinar los esfuerzos porque de otra manera es imposible digamos avanzar pero voy a llegar a eso en pocos minutos junto con el tema de la información de tener una modelación de tener una forma que nos permita tomar buenas decisiones respecto a las cuencas que son estos planes de gestión estratégica de las cuencas también estamos construyendo lo que es el plan de inversión en infraestructura hídrica porque precisamente preciso debido a este problema que tenemos igual que en materia de camino igual que en materia de aeropuertos igual que en materia de puertos de ferrocarriles y cualquier otra cosa hemos aprendido que para la infraestructura que son todos proyectos a largo plazo aquí tenemos que tener un norte a largo plazo y por lo tanto estamos construyendo que es el plan indicativo por supuesto después los gobiernos irán modificándolo en fin pero hay una idea que tiene que irse digamos elaborando a lo largo del tiempo donde se tenga una idea de cómo vamos a hacer esto en materia de lo que es la inversión y por lo tanto esto está bastante avanzado ya por ejemplo han surgido que hoy día en el país hay más de 700 iniciativas de APR que hay que realizar hay del orden de 243 iniciativas generadoras de agua en 38 cuencas distintas que hay que digamos tocar y realizar en los próximos años hay no solamente iniciativas generadoras de agua hay también otras que significan que son sistemas para cuidar el agua para almacenar el agua para trasladarla de un lugar a otro para poder hacer la distribución en fin o sea ahí están los elementos que nos parecen a nosotros son los pilares de la seguridad híbrida segundo pilar fundamental de todo esto si vamos a la siguiente tiene que ver con que está estrechamente ligado con la pregunta que hacía el presidente de la comisión que tiene que ver con los ecosistemas y la calidad de las aguas y cuidar nuestros acuíferos eh Chile Chile tiene trescientos setenta y cinco chac ¿no? zona de hídrica de uso común llamémosle trescientos setenta y cinco acuíferos el el código de agua eh actual no digo el nuevo el actual permite a las autoridades del ejecutivo eh prohibir o restringir cualquiera de las dos condiciones la entrega de derechos de agua es decir en base a lo que vende lo que entra de agua y lo que sale de agua pueden determinar que ya no se pueden entregar más porque si no se comenzaría digamos a eh bajar el nivel de ese acuífero y podríamos en el mediano plazo perderlo este punto que es central porque naturalmente no podemos usar más de que lo que entra a los acuíferos que hoy día son cada vez más usados nos ha llevado a mirar ¿cuál era la realidad del año dos mil dieciocho? solamente seis de los trescientos setenta y cinco acuíferos estaban en calidad de prohibición solamente seis en todos los demás se seguían entregando eh derechos de agua estudiamos los acuíferos trabajo que hemos hecho durante estos años en forma muy detallada eh hemos visto que hay varios de ellos muchos de ellos que no están en condiciones de que se entreguen más derechos porque lo que entra es menor que lo que sale eh y por lo tanto para poder cuidar la sustentabilidad hemos entrado a considerarlos y declararlos zonas de prohibición hemos entrado a cuidar nuestros acuíferos hoy día cien acuíferos de trescientos setenta y cinco están en condición de área de prohibición y por lo tanto por definición no se entregan eh derechos junto con eso tenemos otra cantidad que están en zonas de restricción es decir no se entregan derechos definitivos solamente se entregan derechos provisorios derechos provisorios en lo esencial básicamente significa que la autoridad cuando quiera los elimina eh luego de eso otra legislación poco conocida pero ustedes seguramente la conocen muy bien pero que la gente no conoce eh y que yo creo que es un un tremendo aporte también hecha a fines del gobierno pasado eh que es el monitoreo efectivo de las extracciones de las extracciones subterráneas el agua subterránea es uno de los mayores problemas que tenemos hoy día porque el código de agua actual y la organización del cuidado del agua está en general bien hecha pero para aguas superficiales pero no está preparada para esta importancia del agua eh eh subterránea solo mencionar que hay repoco digamos organizaciones de usuarios de agua subterránea como vamos a ver entonces eh esto tal como lo establece la ley va entrando en en eh en acción de a poco partimos por las comunas que estaban más complicadas Petorca en fin hoy día ya tenemos cien comunas donde los pozos tienen caudalímetros hemos iniciado la transmisión online de los pozos grandes hoy día si alguno usted quiere venir aquí a la dirección general de agua se va a encontrar con que hoy día en Petorca o en otro lugar un pozo grande saca una gota nosotros recibimos inmediatamente esa información online de lo que está saliendo del acuífero de ese lugar y así estamos completando y vamos a tener ciento ochenta comunas ya no siento que son la mitad de las comunas donde está la mayor cantidad de las dificultades para fines de este año y vamos a comenzar la fiscalización de aquellos que no estén digamos eh transmitiendo esto por supuesto trata con los pozos que son legales que tienen derechos nos aborda el problema de los pozos ilegales que no tienen derechos que requieren fiscalización y que voy a hablar en un segundo segundo hemos hablamos de cuidar los acuíferos pero para eso hay que saber cuál es la calidad del agua que tenemos y para eso entonces también hemos puesto al día la calidad de los acuíferos y tenemos hoy día actualizado el mapa de calidad de los acuíferos que es fundamental podríamos tener el agua pero si se echa a perder la calidad del agua que está abajo perderíamos la base sobre la cual subsiste regiones completas eh lo mencioné recién tenemos muy pocas eh organizaciones de agua subterránea eh estamos creando nuevas particularmente en la zona digamos más compleja por ejemplo Petorca por dar un ejemplo pero no es la única eh y también vamos a enviar un proyecto lo conversado con el presidente de la comisión que lo que hace es facilitar eh fortalecer las organizaciones de usuarios de agua subterránea porque hoy día eh solamente tenemos catorce para darles una idea y una comparación de aguas subterráneas tenemos tres mil quinientas hay tres mil quinientas organizaciones de aguas subterráneas que son las que cuidan el agua son los propios usuarios antes que los fiscalizadores eh los que cuidan su propia agua y tienen celadores y y se organizan para cuidar y subir el agua pero respecto de lo que es el agua subterránea los usuarios no están organizados eh el el código de agua el ejecutivo hizo una propuesta eh que fue aprobada por unanimidad por los senadores eh que se crearan un nuevo tipo de derechos de agua que son derechos de agua con fines no extractivos para conservar para el turismo y eso también apoya digamos el cuidar nuestro ecosistema en este caso de las aguas superficiales se creó la nueva ley de humedales urbanos ya hay doce humedales urbanos que están postulando a esta nueva a esta nueva ley veintiún mil doscientos dos y que van a quedar si son aprobados ¿no es cierto? ya hay uno que ya fue aprobado van a quedar eh protegidos de acuerdo a lo que establece esa ley lo mismo respecto de los glaciares en la página siguiente eh se hizo la actualización del inventario de glaciares porque hablamos mucho de los glaciares pero hace muchos años que ni siquiera lo íbamos a ver o sea no sabíamos qué estaba pasando con los glaciares así que desde el año dos mil catorce que no se hacía digamos un inventario de qué estaba pasando con los glaciares malamente uno puede cuidar algo si ni siquiera mira cómo está entonces se hizo la actualización y ya tenemos el inventario y sabemos que han caído una cantidad importante en lo que va a ser el producto de este cambio climático y de otras razones eventualmente hemos aumentado la red de información ¿no? para el monitoreo de glaciares de once estaciones nuevas entre los años dos mil dieciocho y dos mil veinte vamos a poner veintitrés más entre este año y el siguiente solo para dar una comparación eso se compara con dos mil en el año dos mil diecisiete habían veintidós o sea hoy día vamos a tener estaciones modernas que nos van a entregar en forma directa qué está pasando minuto a minuto con los principales glaciares y un tema que es muy importante en esto el proyecto de ley de glaciares está en trámite y que últimamente ha tenido avances eh eh relevantes eh junto con eso en la red de calidad de agua subterránea solo por mencionar en el año dos mil quince teníamos cincuenta y siete puntos de de digamos de medición del agua subterránea de la calidad no de la cantidad de la calidad aparte de la de la cantidad hoy día tenemos novecientos cincuenta puntos de medición de la cantidad de la calidad perdón eh hemos aumentado en doscientos por ciento la inversión para la construcción y modernización de estaciones glaciológicas fluidométricas en fin voy entonces al tercer punto que mencioné que era clave junto con la seguridad hídrica y junto con cuidar los ecosistemas tiene que ver con el marco legal y el marco institucional bueno lo más importante de lo que se está haciendo hoy día tiene que ver con la reforma al código de agua yo quiero mencionar algunas de las cosas que están quedando digamos en el código de agua tal como se está acordando o está avanzando en el parlamento hoy día el código de agua tiene millones de digamos miles de artículos una cuestión muy grande pero algunos puntos que yo creo que son que son relevantes porque atacan puntos que que han sido muy discutidos y que son puntos digamos que son esenciales para la lucha que tenemos contra este cambio climático y esta nueva realidad primero lo que ya mencioné la prioridad del consumo humano que queda y incluye la subsistencia además cosa que no estaba en el código anterior y si bien digamos siempre se interpretó de esa forma es mucho mejor que esté explícita y como digo además incluye la subsistencia y además incluye digamos los usos ecológicos segundo la duración de los derechos de agua que ha sido cuestionado digamos por algunas personas o por muchas personas los nuevos derechos de agua no serían indefinidos tienen un plazo pero también se ha pensado que tienen que tener una cierta estabilidad tampoco pueden durar un día o tampoco puede ser que tengan digamos una duración que no se sabe cuál es se tienen que establecer se tiene que hacer por un plazo el plazo tiene que ser suficientemente amplio para que las personas sepan para poder desarrollar su actividad que tienen la seguridad de contar con el derecho por un tiempo relevante tercero un punto fundamental que ya el país se dio cuenta en el año 2005 y tomó las primeras medidas ahora se profundizan que tiene que ver con el no uso si tenemos un bien nacional de uso público que se entrega digamos para los particulares a la empresa a quien sea para que lo ocupe al ciudadano al señor para que tenga agua en su casa bueno pero si no lo usa obviamente que eso tiene que de alguna manera retornarse o tiene que tener un costo porque de otra manera él no está usando pero hay otra persona que querría usarlo un recurso escaso y no lo tiene y al año 2005 se establecieron las patentes yo he dado nuestra oportunidad de los datos esto cosa que tampoco se dice pero ha tenido muy buen resultado tenía tres tres escalones ya estamos en el tercer escalón o sea la gente está pagando tres veces lo que pagaba antes de derechos por no uso y bueno comenzó la devolución de los derechos la gente pagando eso empezó a devolver ya nos han devuelto ocho millones de litros por segundo de los cuales medio millón de litros por segundo son consumtivos y el resto son no consumtivos y el nuevo código de agua que se está tramitando avanza en eso incluso crea más escalones sube y además de eso establece que aunque uno esté pagando aunque uno esté pagando si pasan una cierta cantidad de años aunque uno pague la patente igual el derecho se termina mejora ya lo tiene hoy día la dirección general de agua pero mejora las capacidades de la dirección general de agua para poder expropiar derechos para poder hacer realidad ¿no es cierto? en forma más fácil y más eficaz y más rápida esta prioridad por el consumo humano y la conservación en los casos de emergencia que realmente lo amerita como ya mencioné esto ya fue aprobado por la comisión de constitución el 14 de junio va a pasar a la sala estamos trabajando también en lo que es la institucionalidad de cuentas esto estamos iniciándolo así que no no tengo mucho que decir pero la idea es que no solamente hayan organizaciones de usuarios sino que adicionalmente a eso hayan digamos una manera en la cual la comunidad está alrededor del cuerpo de agua que está en la cuenca aunque no tenga derechos de agua de qué manera participa porque también tiene interés un interés turístico un interés digamos de lo que le sucede a su vida porque claro la vida del lugar tiene que ver con ese cuerpo de agua y en lo que refiere siguiendo con el marco legal e institucional está lo que ya mencioné el anteproyecto que esperamos tener muy pronto como un proyecto de ley tenemos una mesa técnica dentro de la de la mesa nacional del agua para crear este proyecto de ley que favorece facilita y le da más atribuciones y los fortalece y apoya la creación de las organizaciones de usuarios de agua subterránea y como ya mencioné hoy día tenemos solo 14 le entrega mayores atribuciones le da también mayores atribuciones a la dirección general de agua para controlar y fiscalizar a esas organizaciones de usuarios facilita su formación facilita también que los que tengan derechos pequeños tengan digamos una injerencia importante en la información y en la participación dentro de la gestión de la organización en fin entonces también como informan a la comunidad del uso que están haciendo del agua en fin y para ir al otro proyecto de ley importante este es uno lo del otro que ya el presidente lo dio a conocer también es fundamental cambiar la estructura que tiene el estado para enfrentar este tema siempre esta dispersión ha sido negativa pero frente a la realidad que tenemos es imposible mantenerla y aquí buscamos digamos toda la información buscamos todos los expertos chilenos y extranjeros recogimos la experiencia de lo que habían hecho los gobiernos anteriores voy a dar algunas incluso muchas sugerencias digamos del parlamento históricamente como les voy a mostrar y la propuesta concreta de la mesa al presidente quien la ha adoptado es la organización que aparece ahí y que básicamente es darle el rol de coordinación del tema de los recursos hídricos al ministerio de obras públicas que ya tiene dentro de sí las principales organizaciones que tienen que ver con el agua como es la dirección general de agua la dirección de la dirección de servicios sanitarios el instituto nacional de hidráulica la tiene también la superintendencia de servicios sanitarios depende del estado a través del ministerio entonces que ya tiene una tarea importante en esta materia darle mayor fuerza y entregarle la tarea de ayudar en esta tarea de coordinar a las cuarenta y tres instituciones del estado que tienen algo que decir de las cuarenta y tres aproximadamente doce tienen una inferencia súper importante entre ellas por ejemplo medio ambiente pero también la comisión nacional de riesgo y también digamos varias más salud por ejemplo que tiene que ver con calidad del agua entonces esa dispersión que cada uno naturalmente tiene una expertisa y tiene unas capacidades y es importante que las aporte para que las cosas se hagan mejor también pueden llevar digamos a un gran desorden y movilismo y lentitud para poder reaccionar por esa razón entonces se crea esta subsecretaría que tiene todos los elementos que aquí aparecen se crea junto con ello la división de información hídrica voy a hablar un segundo de ella en un momento que tiene que ver con la necesidad de contar con información segura confiable que cualquiera pueda usar de ella que sea pública que esté validada que esté hecha bajo los mismos criterios de manera tal de que sea cruzable que incluya no solamente la información que tenga el sector público sino que ojalá también información que tenga el sector privado en fin todos estos elementos hay aquí algunos cambios algunas algunas direcciones que hoy día son subdirecciones pasan a direcciones otras que son direcciones pasan a direcciones general pero en fin no tiene muchas son cambios menores dentro de la estructura pero lo fundamental es la creación de la subsecretaría dentro de eso también se crea la el panel de expertos de recursos hídricos este es un tema que ya estaba en el código de agua en que hubo acuerdos de todos los sectores que era una magnífica idea finalmente no está hoy día en el código de agua pero no nos pusimos de acuerdo cuánto tenían que ganar los expertos y una buena manera digamos de reponerlo es aquí y que digamos lo que hace simplemente es que como se está entregando una gran cantidad de atribuciones a la dirección general de agua este panel de expertos es un organismo consultivo que para determinadas decisiones que son muy complejas por ejemplo cerrar un acuífero cerrar un acuífero puede producirse el error de que yo lo estoy cerrando y con eso no permito digamos que pueda crecer ninguna actividad adicional porque no va a contar con derechos de agua para realizarlo y si decido no cerrar me podría digamos perder la sustentabilidad del acuífero y que saca el acuífero porque estoy sacando más de lo que es o sea son decisiones muy complejas y por lo tanto la idea es que estas decisiones complejas de gran magnitud tengan que ser consultadas con este panel de expertos que solamente entrega recomendaciones que son públicas no son no son vinculantes son simplemente públicas pero pone digamos a la dirección general de agua en una situación en que tiene que tener buenos argumentos para explicar públicamente sus decisiones se crea la comisión de ministros de recursos hídricos este es el método que tiene el estado de chile digamos para la coordinación aquí por supuesto está el ministerio de medio ambiente pero también agricultura energía hacienda economía en fin todos los que tienen que ver con con esto y se crea una cosa que creemos nosotros es muy importante que es lo que denominamos el comité técnico que depende de esto que son las 12 instituciones que realmente tienen realmente injerencia sobre el tema del agua en forma importante ya dije que había en 43 pero hay algunas que tienen injerencia pequeña pero hay 12 que tienen gran injerencia ese comité técnico es la mayor de poder digamos coordinar la acción del estado en las distintas cosas ese comité técnico presidió por el nuevo subsecretario de recursos hídricos la comisión de ministros de recursos hídricos presidió por el ministro de obras públicas y recursos hídricos en el futuro y se crea también el consejo nacional de recursos hídricos el consejo nacional de recursos hídricos es una cosa parecida a lo que es la mesa nacional del agua la idea es que operen y estén ahí presentes digamos gente que tiene que ver con el estado que puede incluso incluir digamos del legislativo eventualmente pero del estado del sector privado de la academia con interés y capacidades y cuya principal labor tiene que ver con ayudar en la creación de la política nacional de recursos hídricos que es algo que tiene que realizar el presidente de la república pero que previamente digamos pasa por este consejo nacional de recursos hídricos para recibir recomendaciones observaciones y lo mismo también queda habilitado para hacer observaciones por la forma en que se organiza el estado en esta materia y hacer recomendaciones este marco legal si vamos a la próxima no es algo que nosotros digamos en esta mesa hayamos inventado yo aquí en esta en este lugar pueden ver abajo su secretaría el agua dice uno dos cuatro seis siete ocho nueve y ahí está qué es lo que significan esos números lo que significa el número uno es que el banco mundial en el dos mil trece cuando el estado de chile lo contrató para para hacer un estudio y decir cómo debía organizarse el banco mundial en su estudio llegó a la conclusión que chile debía organizarse a través de una subsecretaría del agua se contrató un nuevo estudio el banco mundial en el dos mil catorce llegó a la misma conclusión en esta materia el punto cuatro la cámara de diputados en el año dos mil catorce por unanimidad tuvo una votación y le pidió al ejecutivo de la época que creara por favor una subsecretaría del agua para poder digamos tener un mejor uso de la infraestructura y de digamos de la institucionalidad estatal en materia del agua el senado en el año dos mil catorce de la misma manera y entiendo que también por unanimidad le pidió al ejecutivo la creación de una subsecretaría del agua para mejorar el rendimiento de la acción estatal en el agua la fundación chile desde hace muchos años creó lo que se denomina la mesa de agua y medio ambiente donde están todas las entidades que están ahí mencionadas la andes que es la asociación de sanitaria la sonami el consejo minero las generadoras de chile el instituto libertad el instituto de igualdad libertad y desarrollo el set terram fenapru juntas de vigilancia canalista el world world fund fundación avina la cepal la fundación chile de la FAO el centro de agua en fin ahí lo tienen todos ustedes que estudió este tema y llegó a la conclusión misma y de que la manera de organizarse era creando una subsecretaría del agua en el ministerio de obras públicas la confederación de la producción y el comercio en el año dos mil dieciséis envió una comunicación luego hacer un estudio sobre este tema y le pidió al gobierno de la época en esa época de la presidenta pidiéndole que creara una subsecretaría del agua para mejorar la acción del estado de esta forma y finalmente el consejo de política de infraestructura realizó un trabajo a través de un grupo de expertos que presidió el ex ministro hundurraga alberto hundurraga ex ministro de obras públicas y que llegó a la conclusión ahora recién año dos mil veinte y que presentó en la mesa y que llegó a la conclusión que la mejor organización para chile era subsecretaría del agua también digamos que hubiera una comisión nacional un consejo de ministros y etcétera así que hay un amplísimo acuerdo de hecho además en otros lugares en la cámara de diputados también en el dos mil catorce y en el año dos mil veinte envió la solicitud al gobierno de la época en cada uno que se creara el ministerio del agua pero que en definitiva es lo mismo porque el ministerio del agua tendría que tener digamos una subsecretaría que se dedicara a este tema así que esto no es más que digamos llevar a la práctica un tema que hace mucho rato que hay consenso pero que no lo hemos hecho y eso ha incidido en que el estado opera digamos realmente en forma digamos más débil y más desorganizada y más lenta producto que no tenemos una buena organización dos palabras sobre los ejes transversales menores digamos en el tema de investigación e información bueno ahí lo que hicimos fue crear con presidido por el ministerio de ciencias una mesa de trabajo convocamos a los mejores académicos respecto de este tema y se diseñó digamos todo lo que es una estrategia nacional de información que también lleva a la necesidad de crear una división de información hídrica una cosa que no existe hoy día que es parte del proyecto de ley de la subsecretaría estaría en esa subsecretaría hemos aumentado fuertemente hemos triplicado la cantidad del presupuesto que tiene la dirección general de agua en estudios y en monitoreo de lo que está sucediendo con nuestros acuíferos ya lo mencionaba desde el año 2015 hasta ahora hemos subido de 57 puntos en calidad de medición de calidad del agua entre lo que teníamos en el 2015 y el 2021 lo mismo la cantidad también es muy importante estamos digamos haciendo mucho énfasis en tener buena información para tener buenas decisiones ya mencioné lo que estamos haciendo con los clase lo que estamos haciendo tanto para saber digamos dónde está como también tomando las decisiones como por ejemplo en el caso de los acuíferos cerrándolos si es necesario en materia de lo que es eficiencia hídrica bueno mencionar que ahí está en el congreso en discusión la prórroga de la ley de fomento al riego tú sabes el principal uso del agua es en la agricultura y el riego tendido el riego tradicional que ocupan los pequeños y medianos agricultores es muy intensivo en el uso de agua y esta ley permite digamos colaborar con ellos porque los grandes lo hacen por su cuenta pero los chicos puedan transformarse a un riego digamos más eficiente y por lo tanto hagan menos uso del agua y finalmente en el tema de financiamiento estamos trabajando con el ministerio de desarrollo social en revisar la metodología de evaluación social particularmente de cómo se evalúan los APR estamos también en el tema de cómo permitir que hayan aportes privados si es que los quieren hacer en horas medianas por ejemplo de tranques de pequeños envergaduras también en el caso de APR y revisando el DFL 1123 que permite digamos al Estado hacer obras de riego para que también permita hacer obras que sean multipropósitos que sean obras de riego por ejemplo y también para consumo humano bueno y eso es presidente eso es digamos la la tarea general en que estamos abocados en materia de lo que de lo que tiene que ver con los temas legislativos por ahora porque obviamente se van a ir sumando más se expresan en la ley de usuarios de aguas subterráneas en la nueva ley del Ministerio de Obras Públicas y recursos hídricos y en la creación de estos comités de ministros comité técnico panel de expertos y Consejo Nacional de Recursos Hídricos que van a colaborar con este este nuevo ministerio o este ministerio modificado gracias ministro por la exposición es bueno poder dejar la disposición de la de la comisión y también ahí Milena poder distribuirla se ofrece la palabra colegas Carmen Gloria Quisiera agradecer y saludar al ministro Ofeo Moreno también a su equipo a Nicolás y Mónica especialmente a Mónica que trabajé con ella cuando se discutió el código de agua y en ese contexto felicitar que se haya despachado por fin este código hay un trabajo inmenso detrás de esto y y sin duda la yo iría por lo que expresó el ministro la prioridad del consumo humano es que se extingan los los derechos por no uso la potestad que se le va a dar hoy día a la DGA todo es positivo y todo fue parte de la discusión larga que tuvo la comisión de agricultura y me doy cuenta que más bien se refrendó lo que se despachó de nuestra comisión por lo tanto estoy muy contenta del trabajo hecho y agradecida también del trabajo que hizo los funcionarios de gobierno principalmente el ministerio de obras públicas y la DGA y en ese sentido quiero también hacerme felicitar el trabajo del tema de cuencas porque el proyecto incluía ciertos 10 años para poder estudiar el tema del plan de cuenca y hoy día ya llevamos un porcentaje altísimo más de 60 y eso tiene que ver con la voluntad del gobierno de más allá de si esto se aprobaba o no se aprobaba la urgencia de hacerlo porque si no hay un estudio de cuencas no hay una posibilidad por entender que esto es un trabajo integrado la naturaleza funciona como bien decía el ministro con este tema de las aguas subterráneas y las aguas superficiales y hay que verlas en su contexto no era posible seguir trabajando como estábamos me alegra mucho saber que se va a trabajar pronto se va a entregar el proyecto la propuesta de las organizaciones de usuarios porque la reunión que sostuvimos ministro antes de ayer con la ministra de agricultura fue un tema que se consultó dado que cuando se estudió el código de agua y se debe recordar Mónica separamos este tema de las organizaciones de usuarios dado que podría haber sido un capítulo que nos iba a atrasar mucho la discusión lo dejamos con proyecto y no hay nada mejor que saber que se está cumpliendo con los compromisos porque la administración del agua desde la sociedad civil y de los usuarios es tremendamente importante más allá de una institucionalidad de una buena ley y por último y esto lo dejo como reflexión más que nada se le va a dar más atribución a la DGA la DGA está haciendo un trabajo extraordinario va a haber mucho más claridad y mayor control al estar obligados a inscribir las aguas de hecho se van a perder si es que no se inscriben pero me da la impresión que probablemente el Ministerio de Obras Públicas este gobierno quizás ya no pero los que vengan van a tener que ver si el recurso humano especializado que tenemos hoy día con el que contamos a nivel de fiscalización investigación y otro es suficiente porque claramente el recurso agua hoy día es tremendamente importante y con nueva normativa con nueva legislación también es importante el control y la fiscalización del buen uso del recurso entonces solo felicitar porque estoy muy contenta de esta noticia no había tenido la oportunidad de saber que prácticamente estamos con todo avanzado así que eso y de una u otra manera también a pesar de la pandemia las cifras que nos mostró el Ministro en muchos ámbitos ha sido bastante impresionante que a pesar de una de las crisis sanitarias más grandes en la historia el Ministerio de Obras Públicas en cuanto al agua ha cumplido y cumplió de sobre así que muchas gracias gracias Carmen Gloria ¿se ofrece la palabra alguna otra pregunta? Ministro un par de temas me parece muy bien lo de lo de Cuenca si pudiera explicar un poco dónde van sobre todo con las cuencas de más al sur yo creo que es bueno involucrar ahí a la comunidad involucrar a la comunidad solo como un como un ejemplo en la cuenca del río San Pedro se quiere hacer una represa entonces me imagino que eso es algo que impacta espero que ahora con la elección de los nuevos alcaldes de Panguipulli Los Lagos y Valdivia la convocadora para el 30 de 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 junio una gran reunión se le va a poner una lápida a a ese a ese proyecto porque la comunidad no lo no lo quiere no lo acepta y ahí tenemos el 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 contrasentido de este país que eh proyectos hidroeléctricos en este caso quieren impactar en una cuenca yo preguntarle ahí cómo 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 dialoga eso con estos estudios de cuenca río San Pedro en definitiva el río Callicay el río que cruza por Valdivia el río más grande acá de la zona quieren hacer una represa ahí eh la porfía de Colbún eh cómo dialogan eso y y y y y cómo se baja en las regiones que hay ministro es re importante lo lo pregunto perdone por la autorreferencia del de la región río Bueno río San Pedro que son como la la los ejes principales de la del territorio me imagino Tolten en el caso de de Carmen Gloria el río Cruces que es otro río que compartimos ahí también con la región de la Araucanía es bueno ministro tal vez con sus equipos de regionales invitar a la participación porque las universidades las comunidades se pueden se pueden estar atentos segundo en relación a la ley de servicios sanitarios rurales usted ha hecho varias referencias y la ley en su artículo sesenta y seis establecía capacitaciones posteriores a la puesta en marcha de esta de esta ley decía el Consejo Consultivo Nacional a que se refiere el artículo sesenta y ocho deberá aprobar realmente el programa de capacitación de competencias técnicas organizaciones a las organizaciones si tiene información eso y qué pasa con la constitución de los consejos consultivos también que establecía la propia la propia ley creo que esta esta ley de servicios sanitarios rurales me tocó llevarla adelante como presidente de la Comisión de Obras Públicas en aquella época si algo bueno es que se sacó adelante con las asociaciones de de la FENAPRU que dicho sea de paso la la presidenta es constituyente ahí en la región de fue elegida constituyente en la región de de Oquí entonces creo que es re importante también ministro porque es reconocer trabajo si es una labor bien buena con con ella peleamos discutimos no siempre no estaba de acuerdo en cosas pero ellos conocen su su tema y y es bueno que esto también pueda ser traspasado a la a la futura carta magna yo yo creo que en agua hemos avanzado hemos avanzado en materia de de hacer esa conciencia y también en paralelo con el cambio climático entonces esas preguntas y tal vez ministro si le parece como comisión podemos colaborar en algún momento eh a propósito del cambio climático yo creo que su exposición me me encantaría que la tenga muy clara medio ambiente también que la tenga clara las nuevas autoridades porque es es como el eje matriz de de del del recurso hídrico y yo creo que ahí hay que avanzar no no hay que dejar tiempo yo espero que la constitución eh y si ustedes también en 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 cómo lo tienen pensado ahí si el ministerio es una pregunta nada que ver pero 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 me permito hacerla porque es importante que quede en la comisión si el ministerio medio ambiente el ministerio de obras públicas como ministerio o ustedes como ministerio tienen alguna eh opinión o jornadas o seminarios o propuestas para la convención constitucional porque también es importante que materias tan ordenadas como la que ha planteado el ministro que transversalmente explica esto es bueno que didácticamente sean también elementos positivos para eh hacérselos llegar a los a los constituyentes para que entender la dimensión la dimensión del recurso hídrico en todos sus eh aspectos en desde el consumo humano al riego al 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 cambio climático ministro en eso era como es como un bonus trap lo último si ustedes como como ministerio digamos siendo un ministerio grande e influyente en esta en esta materia tienen también alguna presentación formal que que pueda hacerse o o o o eh traspasársela eh como elementos de estudio eso ministro gracias por por su intervención y le ofrezco la palabra eh bueno presidente muy interesante todas las preguntas primero respecto de lo de la senadora la pena muchas gracias por por su comentario eh en lo que refiere a los eh a los recursos de la dirección general de agua nosotros estamos eh siempre los recursos son escasos y la tarea de la dirección general de agua efectivamente es sumamente grande eh los mayores problemas que nosotros tenemos hoy día tienen que ver con las aguas subterráneas y en las aguas subterráneas este tenemos eh varias cosas que estamos haciendo algunas tienen que ver con recursos y otras tienen que ver con y hablémosle con cosas que ayudan a que la tarea de la de la de la dirección general de agua sea más liviana eh la primera tiene que ver precisamente con estas organizaciones de usuarios las organizaciones de usuarios en la medida en que existan ayudan mucho porque hacer toda la fiscalización encontrar por ejemplo voy a poner un ejemplo bien pedestre pero un señor que tiene un pozo ilegal encontrarlo si los vecinos no no dicen nada si nadie lo menciona si nadie está al tanto si nadie sabe si el señor tiene derecho o no tiene derecho si no se sabe cuánta cuánta agua tiene bueno en fin eh es muy difícil porque puede estar en cualquier lugar y es una cosa que tiene treinta centímetros de diámetro entonces es muy complejo poderlo entonces las organizaciones de usuarios segundo estamos usando tecnología la tecnología hoy día de las fiscalizaciones tiene que ver con eh digamos usar tecnología satelital la la efectividad de las fiscalizaciones era muy baja eh porque los los fiscalizadores iban a donde les parecía que era digamos un lugar donde podría quizás tal vez la la tecnología satelital lo que hace es medir la la el volumen del verde ¿no cierto? que hay de la producción verde que hay en un lugar y lo compara con la los derechos de agua que las personas tienen cuando eso no cuadra entonces se usan drones para buscar eventuales fuentes de agua que no tengamos registradas una vez que eso tenemos eso entonces recién llega un fiscalizador a los puntos donde eventualmente podría haber digamos una infracción la tasa de éxito de las fiscalizaciones ha aumentado dramáticamente eh y nos permite entonces usar menos personas pero con mucho más eh efectividad eh también estamos aumentando el personal y también estamos aumentando los recursos no todo lo que quisiéramos pero todos los años han aumentado y creemos que tienen que seguir aumentando porque lo lo requiere la situación la medida que el recurso se hace más valioso la gente exige que se cuide más hay más problemas digamos de usurpaciones en fin y por lo tanto hay que hacer más trabajo ahí respecto de lo que preguntaba el senador de Presti eh es decir que las cuencas del sur eh bueno dependemos a qué llamemos del sur pero pero digamos en general tenemos por el momento no están entre las primeras porque naturalmente partimos por las que están más eh más estresadas que tienden a estar en la zona centro y en la zona norte o en la zona centro sur di una 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 hay ahí en la presentación una analista eh de las que son las diez primeras ya estamos en la en en veinte o treinta pero las diez primeras que son las que tenemos ya no solamente hechos los estudios sino que chequeados por nosotros y podemos mostrar son Copiapó Huasco Choapa El Quilimarí Quilimarí Ligua Petorca Aconcagua y Maule que como ustedes pueden ver en los nombres coinciden con los lugares que tienen las mayores dificultades eh y y y y tenemos también eh hoy día digamos muy avanzado el Maipo y otros entonces las del sur tenemos menos eh pero están digamos en los próximos meses también van a estar porque para llegar a sesenta y uno y cuando digo llegando a sesenta y uno si bien las cuencas en Chile son ciento uno eh con sesenta y uno tenemos el noventa y cinco por ciento del problema cubierto porque muchas de las otras cuencas son lugares donde el problema de la restricción del recurso no no existe ¿no? Entonces eh con sesenta y uno cubrimos una inmensa proporción de los lugares donde tenemos problemas y podemos entonces tener un un una forma de poder mirar nuestras decisiones mucho más eh en lo que en lo que señala eh el presidente respecto de los impactos de los proyectos hidroeléctricos y que por ejemplo lo que sería el ejemplo del río San Pedro de otros lugares decir que esto es la realidad hoy día en Chile y en el mundo hoy día hacer un proyecto de de un embalse con todas las necesidades que puedan tenerse digamos de un embalse hoy día en Chile por ejemplo para cumplir las normas demora quince años para hacerlo real si uno mira los que se están construyendo hoy día al menos tienen treinta años eh hicimos nosotros contactamos a a uno de los principales expertos de California porque alguien dijo que teníamos que tomar la la idea de California que es muy parecido a Chile tiene el mismo clima tiene también el mar muy cerca de la cordillera también tiene un tremendo desarrollo agrícola y tiene una gran cantidad de embalse y y nos hizo una exposición y efectivamente lo tienen eh y entonces eh le preguntamos ¿cuánto se demora en California en hacer un nuevo un nuevo embalse? bueno dijo menos de cuarenta años imposible o sea no es una realidad solo de Chile eh la en California tienen muchísimo embalse pero lo hicieron en el año sesenta pero hoy día para poder hacer esto hay que pasar por evaluación ambiental participación ciudadana hay que discutir y ver los problemas que le generan a la comunidad que está alrededor de eso las áreas inundables la gente que vive ahí que hay que trasladarla trasladarla entonces efectivamente los embalses pueden ser muy necesarios en alguna parte pero son proyectos de largo plazo no son proyectos fáciles requieren como bien aquí se señalaba digamos una intensa participación ciudadana superar digamos obstáculos muy complejos eh con la gente aledaña que que en muchas de las ocasiones pueden estar en contra y no quieren que su medio ambiente cambie eh insisto aunque pueda tener un efecto muy positivo para otras personas que están más lejos eh ya sea por la generación eléctrica o ya sea por el asegurar eh el el riego eh respecto eh así que nosotros estamos nosotros en esta en esta materia eh Chile tiene un todo un trabajo realizado de manera tal de que las grandes obras tienen que pasar por toda esa eh y en esto no no estamos innovando lo que sí estamos innovando y queremos agregarle a lo que son las organizaciones de usuarios es lo que es digamos la organización por cuenca una manera en que la comunidad que no tiene derechos de agua eh o sea porque el que tiene derechos de agua participa en las organizaciones sociales pero el que no tiene que tenga información que tenga una manera de participar el alcalde que sepa lo que está pasando que entienda porque hay otras cosas que tienen que ver con el agua pues no el problema que tenemos hoy día por ejemplo con salto en laja ¿no? eh a lo mejor el señor que tenía el restaurante ahí no tiene no tiene derechos de agua pero si no hay salto en el agua el restaurante no funciona entonces hay otros intereses que por supuesto interesa saber qué es lo que va a pasar eh y es bueno que haya algún grado de participación y cómo se hace es relevante eh en el tema de la ley de servicios sanitarios rurales eh efectivamente como señala el presidente hay todo un esquema de capacitaciones y en eso estamos los puntos que estamos nosotros hoy día estamos recién partiendo en esta en esta ley eh y estamos entonces cuáles son las preocupaciones de de los comités tienen que ver con los manuales de la superintendencia la superintendencia ha estado trabajando ya en los últimos dos años en la creación de los manuales cómo cómo se va a medir digamos cada cosa cómo se establece la tarifa qué es lo que le van a pedir digamos respecto a calidad qué es lo que le van a pedir en calidad de servicio bueno para cada cosa se ha generado un manual y lo que quieren conocer los 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 comités es esos manuales cómo van a ser qué me van a pedir y estar bien capacitados en eso y eso es lo que estamos y justamente lo estamos haciendo con las organizaciones nacionales que ellos tienen donde como bien se señalaba la presidenta fue elegida dentro de la convención y por lo tanto ahora estamos trabajando por con quién la sucede eh el segundo punto tiene que ver con el registro de operadores la ley establece que la la dirección de servicios sanitarios rurales acá tiene que realizar la la inscripción de eh los operadores de estos registros que tienen que presentar una serie de datos eh y y eso eh es un trámite sencillo pero que como es nuevo también produce digamos preocupación y entonces le estamos enchecando la los datos y tercero eh se tiene que realizar elecciones para hacer este consejo asesor o consejo no me recuerdo el nombre bien pero nombre digamos un consejo asesor nacional eh que está constituido por dirigente eh y que va a trabajar digamos junto con la la dirección de servicios sanitarios rurales eh y y ese consejo también tiene un sistema de elección tiene un sistema digamos de cómo se hace cómo se presentan los candidatos bueno y eso también requiere capacitación previa para poder hacerlo con todas las complejidades además que tiene digamos la situación actual pero estamos 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 en eso estamos en entregar esas informaciones que hoy día preocupan mucho y efectivamente hay nerviosismo porque la gente de los comités piensa que le van a pedir un estándar muy alto lo que hemos conversado con la superintendencia es que se va a partir con un afán más que fiscalizador con un afán colaborativo o sea cómo cómo ir digamos ayudando que estos comités vayan subiendo el estándar cómo ayudarlos para que puedan tomar medidas que mejoren el servicio eh y que vayan entendiendo cómo va a funcionar y trabajar con ello en la elaboración de la la normativa así que ese es el trabajo en esa materia eh relativo al tema de la relación con medio ambiente es decir que todo lo que he mencionado que se ha construido a través de la mesa nacional del agua ha sido con la participación de medio ambiente y otros ministerios que participan directamente la ministra de medio ambiente participa directamente en la mesa nacional del agua eh junto con los ministros de agricultura energía en fin etcétera y trabajamos juntos en esta materia eh los eh los proyectos de ley de los que he hablado llevan su firma por ejemplo esta nueva institucionalidad eh obviamente requiere digamos la firma de todo porque los afecta así que trabajamos digamos en esto absolutamente de la mano y la última la última eh tema que mencionó el presidente ni que hubiera sido pitonizo hoy día nosotros justamente lo que estamos hoy día en la mesa nacional del agua es en la discusión y hemos hablado con muchos eh expertos constitucionalistas pero que están en el tema del agua eh y estamos en el trabajo de ver si 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 pudiéramos colaborar en algo en algunos principios básicos para la convención como proposición eh o a otros elementos ya sea puede ser a la misma comisión o al presidente en fin eh o a la o a la opinión pública así si debiéramos o no y qué digamos proponer en esta materia siempre en el concepto de simplemente de principios básicos de elementos básicos justamente en la idea de lo que mencionaba el senador Durretti no no meternos en el detalle se logrará la convención pero qué cosas así elementos como centrales surgen de la discusión de esto eh y estamos en esa en esa discusión en en este momento de qué deberá ser eh con 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 este tema y a quién es en qué momento en qué forma eso es presidente está está sin sin volumen eh creo que importante esa última discusión y sobre todo la presentación que se hizo hoy día barre barre todos los aspectos de de obras públicas yo creo que sería bueno ministro si de repente se pudiera eh hacer en clave informativa ese esa 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 presentación con su equipo que me imagino que trabajó sería re importante tenerla a disposición porque uno la puede reproducir o se puede se puede compartir eh si le sacamos tal vez algunos temas más más internos que nos que nos interesaban pero sería bueno trabajar con eso para distribuirlo y tal vez en algún momento podemos hacer una jornada de de discusión como ministerio comisión eh con algún con con asesorio con constituyentes o gente que le que le interese yo lo lo recojo porque me gusta los debates informados los debates informados eh solo para terminar eh ministro porque estamos ya sobre la hora eh de 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 la orden del día eh un elemento me llegaba una información hace hace un poco que es importante que las direcciones generales de agua eh eh especialmente por eh informen sobre la disponibilidad de eh de de la disponibilidad de los distintos acuíferos eh muchas veces la gente hace inversiones la gente se mete en proyectos y no sabe yo por eso lo que decía que es re importante que en estos estudios de cuenca eh uno puede decir y sepamos toda la cuenca uno tiene una idea general de donde está esa cuenca natural o geográficamente logras identificarla pero hay un un diálogo distinto respecto a al al a los acuíferos que que hay ahí entonces por eso le decía que de repente es re importante que lo que en las regiones se pudieran hacer seminarios con la con con la seremía eh me imagino Carmen Gloria ahí mueve la cabeza ella también tiene varios varias cuencas que uno puede decir mire podemos hacer las conjuntas hoy día por Zoom decir mire Tolten eh Cruz Río Bueno eh San Pedro no sé Raúl no 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 las conozco de memoria pero pero podríamos hacer algo también ese ese perdón presidente esa es exactamente la idea eh o sea hoy día estamos con las primeras eh ya la digamos la primera que es Maule ya la hemos empezado a presentar ahora la idea es presentarla en la en las zonas ya hicimos digamos la presentación con la gente allá eh y ese la experiencia ha sido magnífica porque permite digamos que la gente tenga toda la información que usted menciona de qué tamaño son los acuíferos qué podemos esperar para los próximos 10 o 20 años eh si nos van a cerrar todas esas dudas que las personas tienen se van aclarando digamos ministro eso está radicado perdón la 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 referencia interna eso está eh radicado en cada seremia el seremia o la dirección general de agua la dirección general de agua es nacional y que que contrata digamos expertos que hacen los estudios en cada en cada lugar en cada territorio que claro basándose lo que ya se sabe más los estudios adicionales que sean necesarios para lograr digamos modelar lo que es cada una de las cuentas y luego ese resultado es chequeado por los equipos centrales presidente sí adelante la verdad que a mí es un tema que es muy apasionante entonces yo yo sugeriría si usted lo tiene bien independiente que no nos ha tocado nosotros nuestro estudio de las cuencas y entiendo el porqué hay urgencias más al norte pudiéramos contar con una digamos una sesión de la comisión específicamente para lo que ya hay en términos de que a mí me gustaría no solo los resultados de alguna que podemos tomar cualquiera del país pero saber la metodología el cómo se hizo el trabajo y qué consiste qué información permite con qué información permite contar a los usuarios porque eso nos va a permitir que cuando nos toque Tolte cuando le toque el río cruz etcétera ya vamos a entender muy bien el proceso y ahí también pedirle al ministro si lo tiene bien que cuando hagan estos estudios para nosotros que no es la urgencia entiendo pero que nos inviten a este trabajo más de socialización con la comunidad en la región pero a mí personalmente yo creo que a todos la comisión a mí me parece muy interesante que podamos hablar solo del tema del estudio Cuenca y el manejo integrado como metodología de trabajo y qué información arroja aun cuando el ejemplo no sea el de nosotros nos sirve mucho entenderlo a mí personalmente me encantaría tener la oportunidad de conocerlo encantado el que tenemos disponible como digo en la Cuenca el Maule que ya lo estamos presentando públicamente así que encantado podemos hacerlo cuando ustedes digan es muy interesante y tiene todas las características que dice la senadora Aravena que permite entender cómo se hace cómo se llega a las conclusiones que además no es que haya una solución para la Cuenca hay lugares dentro de esto no es la región de los ríos que pasa en Valdivia que pasa en Río Bueno que pasa en Osorno que pasa aquí que pasa allá porque son acuíferos distintos son situaciones distintas y entonces todo eso está considerado y qué es lo que se puede hacer y qué pasaría si hiciéramos esto qué pasaría si hiciéramos esta otra obra y cuáles son las alternativas y llega al final a una conclusión que dice mire lo mejor sería hacer esto 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 y esto para los próximos 20 años esto sería lo mejor para no quiere decir que sea definitivo pero esto es lo que se propone y que permite la discusión para ir digamos analizando por qué se propone eso qué costo tiene cada cosa qué beneficio en fin qué riesgo puede tener ministro pero mire como nosotros trabajamos a usted le tocó estar involucrado en esa discusión del código de agua y estuvo ahí o característica un excelso conocedor de la dirección general de aguas también tuvimos a Carlos Esteves que era el anterior entonces hay una línea de continuidad tal vez Carmen Gloria lo que nosotros podemos hacer participemos o que nos den la invitación a lo del Maule para ver y tal vez luego en un par de meses más hacemos como una modelación anticipando más o menos lo que son la la estudio de cuencas de las cuencas que tenemos acá en el sur que si bien tenemos más abundancia pero también van a haber otras presiones entonces estamos trabajando en ellas así que no se enamoran tanto en tenerlas las vamos a tener sin necesidad de inventarlas pero cuando presidente cuando usted cuando usted determinen pongo una fecha de digamos en que puede estar las personas de la comisión ya sea en una sesión de la comisión o en otro horario que ustedes quieran y lo hacemos perfecto estamos entonces ya ya disponible o sea hemos terminado la sesión agradecer el ministro la exposición lo mismo que queda a disposición o poder hacer ahí a Mónica Ríos la veo ahí Mónica gracias también por su por su participación a los colegas a Jorge Osoria a Carmen Gloria Aravena y estaba excusado Alejandro Guille que estaba con un tema parece con un funcionario de su de su oficina ahí en algo y bueno y como siempre a Milena y a Carol también y a todos quienes han estado siguiendo esta este debate y para la próxima semana vamos a a ver un proyecto que estábamos discutiendo que es principalmente de de Cuenca bueno ahí vamos a ponernos de cuenta que hay un proyecto que está ya circulando y también esperando que llegue el proyecto de la subsecretaría cuando cuando lo tengamos disponible muchas gracias muy bien gracias a usted hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego